La semana de combate, ¿no? A canearnos, no la quieres Cuando se pilla la distancia, a pillar la confianza Es un sin parar, chicos Ah, sí, mola más, ¿no, chicos? El player, parece más al Tito Lawyer, ¿no? Tito Lawyer, no la quieres Eh, Tito Bruce, no habéis visto esta ventana Gracias, Sergio Siempre me ha gustado currarme las cosas mucho Porque uno, al final, se siente orgulloso de su trabajo Que ha dado todo lo que ha podido Entonces eso es importante Hacemos boseo, muay, mucha libre Vale, lanza un directo al cuerpo Bien, Tito Lawyer en la jaula, chicos Claro que es ¡Eh, la quieres! Chicos, me interesa mucho que estéis ahí en Twitter Sandra de Lab Esa peña Eres de papá free Chicos, le voy a poner Chicos, le voy a meter una tumba de locos ¡Vamos! Kim FR, claro que estoy en la casa Piquero oficial de Streetball You know what I'm saying Kim, bastante logrado su estatus A ver, ven aquí, cara guapa Toma 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 ¡Vamos! Revéntale, 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 revéntale ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía, chicos! ¡Tito! 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 ¡En la casa! ¡Vaya juma, chicos! ¡Tú la quieres! Mirad, chicos ¡Zoom! ¡La quería, chicos! ¡La quieres! Me lo ha dicho antes de combate Nada, tengo un poquito de sueño He comido, me quiero echar la siesta ¡Come! ¡La quieres! ¡La quieres! Ahora sí, chicos Ahí con mi estatus Me siento bien Me siento bien ¡The king is back! ¡The king is back! ¡The lawyer en la jaula, chicos! ¡Alex, claro que sí! ¡Nuestra gente pip! ¿Qué te parece, Alex? El nuevo diseño ¿No? Para UFC Estras de combate ¡Dana White! ¡Dana White escribiéndome, chicos! ¿Qué quiere Dana White, chicos? ¡Patada de la grulla, chicos! ¡Patada de la grulla, chicos! Hay que darle para adelante No ponía Justice para adelante, chicos Marcos, ¿la quieres? Claro que sí Bueno, chicos ¡Combate! ¡Uf! ¡Uf! Vale, ahí ¡Puf! ¡Uf! Quiero un poquito de ¡La quieres! En el chat, ¿vale? ¡Quieres! ¡Quieres, Ty! Tito Lawyer ¡Tito Lawyer! ¡Sale Tito Lawyer! ¡Cuidadito! ¡Máximo! ¡Rexpect! ¡Ojito! ¿Qué está, eh? Entrada media, ¿no? Por el COVID y tal ¿Qué está, eh? La quieres ¡Quieres, Ty! ¡Quieres! Bueno, bastante bien los tattoos, ¿no? ¡My kingdom is free! Ahí, España, chicos Creo que sí, representando A ver cómo sube ¡El mío no sube ni gateando ni tal! Vale, le tengo que saludar Yo creo que tengo eso guardado Bueno, chicos Este pavo hay que calentarle ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven aquí Toma, la quieres Toma, la quieres dos Ahí Ahí ¿Quieres? ¡Quieres! ¡La quieres! ¡Eh, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh! Toma Toma ¡Métele! Madre mía, chicos ¿Cómo está, Tito? Lo hiero en la casa Toma Madre mía, chicos ¡Levántate! ¡Toma! Slip Slip, chicos Slip Slip ¿La quieres? ¿La quieres? ¿La quieres? ¿La quieres? ¡Zoom, chicos! Madre mía ¿Qué me ha dicho? Tengo un poquito de cera No escucho bien Digo, bueno Vamos a sacártela ¿Quién es? 2-0, chicos 2-K Efectivamente Kimfr dice Ha aguantado un poco más este Ahí están Mis entrenadores Claro que sí Nieto de Tito Bruce Y Bruce va bueno Lo que sé Lo que sé Lo que sé ¿Quieres? Bueno, de momento llevo 2-0, eh Cuidadito ¿La quieres time? A mí ponerme mis noticias, chicos Vamos, TheLoyer Venga Claro que sí ¿La quieres? Va Mira Jugador de baloncesto, ¿no? Ahí parece el player No sé Ahí los Los tweets No, han tenido suerte ¿Has tenido suerte? Esto parece el Twitter de verdad, ¿no? Cuando me revienta la gente, ¿no? Por ahí de vez en cuando En Twitter, ¿no? Muchos haters Bueno, chicos Aquí está La línea de 3 NBA ¿Qué pasa, Looyer? Dándole a los puños No, sí Hoy un poquito de Tito Bruce Claro que sí No, pero Escuchar Mirar A la pantalla 18 segundos, chicos Ya calentadita Pues un saludo para la línea de 3 NBA Claro que sí Desde aquí Desde la casa Hasta el Tito Looyer Nada, venga Vamos allá, chicos Toma Tranquilito Baja patada La usa mucho Connor Ahí Predecir el combate, chicos K.O. Sumisión O decisión Bueno, yo lo tengo claro K.O. Asalto 1 No soy el favorito Me presentan primero Toma Adiatoria He hecho que en el primer asalto Toma Vamos, aquí, a pegarte He hecho que en el primer asalto Reventale Reventale Madre mía, chicos Sleep 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 Sleep, chicos Madre mía La quieres Reverencias Tito Bruce Claro que sí ¿Quieres, chicos? Lo estoy disfrutando mucho Esquice cervical Van 3-0 Prima Chicos Chicos De Looyer puede ver El futuro ha sido la leche Revencito temprano Lennon De Looyer Es la última sensación De la UFC Yo creo que ha sido Una muy buena tarde De UFC Chicos La quieres Time De juego La verdad que lo estoy disfrutando mucho Y espero veros Por aquí A diario Un beso a todos Ser buenos Es importante ser buenos Vale Ser buenos Vale Y respetar Para que os Respeten Aunque eso Segunda veces No ocurre Pero vosotros Intentar dar ejemplo Un saludo Chicos Lennon En la casa Tito Looyer Tito Looyer Tito Looyer Tito Looyer Tito Looyer